Estamos de vuelta en un nuevo bloque de a las chapas por Radio Fama Online. Bueno, pasó el primer bloque que fue el testimonio duro de T.T. Grasso, una persona que estuvo detenida, que fue desaparecida, después fue detenida a cargo del Poder Ejecutivo, con todo ese momento de horror. Pero ahora darme cuenta de la página, en 24 horas después, porque hay muchas horas también sobre este tema, lo que vamos a presentar es a Simiano Curcio, una persona que tiene un currículo impresionante. Es más, si yo tengo este currículo que tengo acá en las hojas, y lo pido, digo, no es la misma persona, porque para generar este currículo no hay que tener, mínimo, 50 para el río. Pero no, no es el caso, ha hecho de todo poco, solamente a unas partecitas. Realizó críticas cinematográficas, análisis, teóricos y ensayos para distintos medios gráficos y digitales de 2004 hasta la fecha. También realizó cobertura del festival. Por escribir, que considero que es mi forma de estar en el mundo, de comunicarme, de manifestarme artísticamente, estéticamente. Y bueno, que ha estado, como leíste recién en mi presentación, y te agradezco muy presente en mí y de esa vocación desde muy pequeño, ¿no? Con las adversidades que sabemos que tiene hacer cultura, o tener, digamos, hacer delante tu medio de vida en Argentina. Pero bueno, siguiendo adelante, con tesón, con garra, con compasión, ¿no? Por lo que se hace que son herramientas aliadas insustituibles e imprescindibles. Así que, así es como empecé a mis veintipocos. Y bueno, con 39 estoy, la verdad, muy orgulloso de haber podido editar esta cantidad de libros de forma autogestiva, con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio. Y me mueve la pasión por comunicarme. No tengo alma de periodista, de comunicador y, como te decía hace un momentito, es mi forma de estar. Se nota, digo, tu pasión comunicacional, esa necesidad de mostrar la arte, todo, porque el cine, la música, o sea, y funcionar en todos los aspectos. Sí, a ver, a mí se me reveló desde muy pequeña la vocación. Este, me maravillé en mis años de adolescencia con el cine, con la música, con el rol nacional. Fue descubrir a todos esos artistas con la literatura, por supuesto con el teatro, a todos esos artistas que me marcaron, que me influenciaron y que me animaron a escribir intentando, bueno, trasladar a través de la escritura y llegar a aquellos lectores, de alguna manera, interpretando sentidos, ¿no?, que es la vocación de quienes hacemos crítica. De alguna manera es tratar de ser ese puente entre la obra y el espectador, ¿no?, y tratar de interpretar a aquellos artistas que llevan adelante esas obras teatrales, cinematográficas, musicales, literarias, y tratar de brindar tu punto de vista, por supuesto, subjetivo, ¿no?, y tan válido como tantos otros, acerca de aquello que te conmueve. Y bueno, allí surgió la vocación. Sí, bueno, la verdad yo estoy tan sorprendida de encontrar a una persona así con tantos intereses, bueno, y maravillada a la vez, ¿no? Yo, bueno, recomiendo los libros de Maxi porque además son muy llanos, muy llevaderos y muy ilustrativos. Bueno, yo leí este, El cine fragmentado, y a propósito de esto, bueno, entre tantos libros que escribiste, ¿no?, también he leído muchas cosas cuyas, bueno, podés comentar que también tenés un portal, ¿no?, que son las Siete Artes, una revista digital que aparece por las redes. Sí, revista digital Siete Artes, revista cultural Siete Artes, la pueden encontrar en la triple W, revistasieteartes.com, siete con letras, y es un portal cultural que fundé en el año 2018, o sea que este año estamos cumpliendo ya cinco años y tratando de llevar la cobertura, el análisis y las crónicas, las reseñas del arte más relevante que se hace y se consume en nuestro país en materia de cine, teatro, música, literatura, es un proyecto que quiero muchísimo, que dio también un salto de calidad a mi carrera como periodista, como comunicador, luego de desempeñarme durante casi dos décadas en distintos medios como columnista, el hecho de forjar tu propio medio y de llevar adelante los conceptos y los preceptos intelectuales, conceptuales, estéticos del medio que, bueno, que lleva tu marca, que lleva tu nombre, implica una gran responsabilidad. Así que tratamos de dar lo mejor, no estoy yo solo, por supuesto hay mucha gente que, o que ya no está, o que se va renovando, o que me acompaña, o que me sigue acompañando, y es un proyecto que nace desde la concepción de la total autogestión e independencia, Sorteando lo que estamos viviendo en estos tiempos, que es la era digital y lo que es la hegemonía de los medios y de las redes, que es también un obstáculo a atravesar enorme para que lo que vos tenés para decir llegue al gran público. Así que... Bueno, es una pregunta que la teníamos, sí, el tema de la autogestión, bueno, va para largo y lo vamos a dejar para después. Pero ahora me interesaba, siguiendo el pilo constructo de lo que teníamos este tema, que estábamos tocando en el día de hoy, una fecha, bueno, una fecha muy, muy especial para todos los argentinos. Sí. En un capítulo de este libro, vos haces, te analizás muy bien el cine durante la dictadura. ¿Querés contarnos un poquito acerca de esto? Dale, cómo no. Sí, hoy es un día muy particular, es el 24 de marzo, es una fecha de reflexión, de conmemoración. Vamos este año a cumplir 40 años de democracia interrumpida, lo cual es un gran tesoro que debemos cuidar y debemos respetar la democracia. Y en este apartado que mencionás, que habló sobre cine y dictadura en nuestro país, que pertenece al libro que tenés allí sobre el escritorio, que es el Cine Fermentado. El Cine Fermentado es el segundo volumen de la antología cinematográfica Diem, que saqué con Vuelta a Casa, a quienes les mando un gran saludo a Sergio de Nicolás de Vuelta a Casa, que me han acompañado en tantas y tantas aventuras. Perdón que te interrumpa, pero quiero hacer un chivo. Bueno, se puede conseguir fácilmente por Mercado Libre. Sí, algunos quedan todavía. Yo lo conseguí fácilmente, no, yo por si lo quieren, porque es muy recomendable. Gracias. La verdad que sí, la verdad que sí. Sacamos una edición limitada porque forma parte de una antología de nueve volúmenes, hace ya cuatro años. Y bueno, me encanta que todavía, habiendo pasado este tiempo, llegue a nuevos lectores. Y en uno de los capítulos del Cine Fermentado hablo sobre cine y dictadura. Bueno, como pequeña reflexión, ¿qué te podría decir? Claramente, entre tantas capas sociales y culturales y humanas que dañó la dictadura a su paso, la última dictadura militar entre 1976 y 1983, la cinematográfica fue una de ellas, ¿no? El cine atravesó claramente un periodo vaciado durante la dictadura. Las producciones cinematográficas que se podían realizar a nivel nacional muchas veces iban en consonancia con el aparato publicitario y demagógico de un régimen nefasto que utilizaba el cine como una herramienta para validar sus valores, ¿no? Y encontraba artistas que, de modo deplorable, se prestaban a esto. Como también encontró una gran camada de artistas, lamentablemente, partiendo al exilio. Muchos otros partiendo su vida. Sí. Luego de este periodo tan terrible que vivimos como nación, la industria nuestra cinematográfica quedó sumida en una gran crisis, como todos sabrán. Y de lo cual tardó mucho tiempo en recuperarse. Mucho tiempo. A pesar de que dos años después de la llegada, del regreso de la democracia con Alfonsín, el cine argentino concibe la historia oficial, ¿no? Una película importantísima para nuestra memoria, para nuestra identidad, ¿no? Como ocurrió ahora casi cuatro décadas después con Argentina en 1985. Y ganamos el Oscar, el primero en nuestra historia como cinematografía. Habíamos estado muy cerquita, en 1974, con La Tregua de Hernán. Y bueno, después, paulatinamente, el materialista comienza a reconstruirse y gana gran vigor y gran trascendencia con lo que es el movimiento independiente del nuevo cine argentino, ¿no? Que nace a mediados de los 90, que es un movimiento vanguardista en el cual hay claramente una renovación de la camada generacional de talentos con ideas estéticas y conceptuales muy renovadoras, ¿no? Y la verdad que es un parte agua para lo que vino después, ¿no? En el cine del nuevo siglo. Y más allá de todos los caracterismos que atravesó y sigue atravesando el Inca como ente regulador, ¿no? Pero esa es la reflexión que te podía dejar. Y además, hablando de que estamos en esta fecha tan triste para todos los argentinos, cine y dictadura se convierten en un subgénero con entidad propia en nuestra industria. Con lo cual el cine cumple el valioso rol de convertirse en herramienta para concientizar y para reflexionar acerca de nuestro pasado como nación y aportar ese canito de arena para no volver a cometer los mismos errores, ¿no? Un poco como ocurrió en otro tono, pero creo que la analogía lo vale, con los 40 años de franquismo. España, ¿no? Y después, bueno, recordarán el famoso monólogo que yo en el libro lo cuento, de Sacristán, en Solos en la madrugada, que tiene que ver mucho con lo que estamos hablando en el estudio de radio, ¿no? Qué mejor que mencionarlo. Y, bueno, justamente, el cine cumple ese rol y nuestro cine nos ha legado de gemas maravillosas. Ahora se me viene a la mente Garallo Limpo de Marco Vecchi. Creo que es una de las mejores películas sobre cine y dictadura. O hace poquito, Benjamín Neistat estrenó Rojo, ¿no? Que es, digamos, una perfecta semblanza de lo que es el caldo de cultivo entre el 73 y el 74 para lo que ocurriría después. Entonces, bueno, digo, el cine como herramienta para reflexionar acerca de aquello tan cruento que atravesamos. Sí, sí, claro. Sí, aparte vos hacés la dimensión de directores que rompían... Bueno, hablando de un rompedor a Ojo Aristarain, el gran Aristarain, ¿no? Un gran rompedor que también supo desafiar lo que era la censura imperante. Y eso es muy importante, ¿no? Porque con la habilidad de un narrador óptimo y tan lúcido como Aristarain, en películas como Tiempo de Revancha... Hay que entrar en el momento, ¿por qué? Hacer así de ese momento... De valiente. Último y de la víctima, adaptando la novela del querido José Pablo Feynman. Evidentemente, había una cuestión de la paranoia circundante en la gente, del miedo, del terror... ...que Aristarain, como todo gran artista que sabe captar con esa antena el espíritu de un tiempo... ...lo supo trasladar de forma maravillosa al celuloide. Bien. Bien. Bien, bien, bien. Bien. Este... Bueno, yo te iba a hacer una pregunta ahora acerca de las... Para salir un poquito... Bueno... ...Idear para el vivo presente. Sí. Y le puedo pasar a otros temas porque, pues, con actividad prolífica... ...le podamos hablar de música... Excelente. Bueno, otras cosas de los libros que has escrito. Sí. ¿Qué plataformas, hablando de, digamos, de público... No. ¿Las plataformas que podrías recomendar para ver peli, por ejemplo? ¿Qué plataformas podrías...? Mirá, la oferta es tan variada... ...este... ...vivimos en los tiempos del streaming, ¿no? Sí. Claro. Y con lo que eso representa, porque lo que es el... ...el boom de las series y casi la... ...en este nuevo milenio, casi el efecto en cadena que produce sobre... ...sobre la industria cinematográfica y sobre la proliferación de... ...de plataformas de streaming, ¿no? Este... ...la oferta hoy es... ...vaquedísima. Yo siempre aconsejo... ...si tienen la posibilidad de ver una película... ...vayan a la sala. Sí, ¿no? Vean la película... Sí. No perdamos la magia. No perdamos la fuente. El ritual. Vean. ¿Cuál es la recomendación? No, pero además con lo que fue... ...en la pandemia fue una gran herramienta, ¿no? También el streaming. También ocurrió con el teatro. Cosa que se... ...se tergiversa... ...y se lo digo por teatrís, ¿no? Tiene un catálogo fantástico... ...pero creo que se tergiversa la... ...la magia de la autenticidad... ...de ver a actores y auspices... ...ahí en el momento, ¿no? Este... ...eso no es teatro. Eso es cosa, ¿no? Verlo a través de la pantallita. Entonces... ...la pandemia obligó a hacer otra forma... ...de comunicarse. Sí. Obviamente. Otra forma, por supuesto. Y se impusieron otros modos por necesidad. De alguna manera, lo que va a recomendarle siempre es... ...por lo menos en el cine... ...en el cine... No, pero... ...pero yo te digo... ...con la cantidad de series que se producen... ...que es también un fenómeno a analizar... ...y nos llevaría un largo rato del programa... ...y cómo ha ganado terreno en la industria audiovisual... ...en Estados Unidos, ¿no? Lo digo como gran potencia, pero aquí también... ...este... ...hay mucho material fantástico para ver... ...yo en casa tengo Netflix... ...este... ...veo a diario... ...hay mucho para consumir... ...este... ...amazon es otra... ...que está muy bien posicionada... ...y además con las alianzas que tejen con películas... ...que por ahí van a las salas... ...un corto tiempo... ...y después enseguida las tenés en plataformas... ...Star Plus... ...también es maravilloso el contenido que tiene... ...bueno ahí ya te nombré tres... ...este... ...hbo... ...paramont... ...hay muchísimo para ver y descubrir... ...este... ...hay muchísimos cineastas talentosos... ...que por ahí no llegan... ...la misma plataforma cinear... ...tenemos ahí... ...unos talentos de cine argentino... ...talentos nobeles... ...por ahí no llegan a las salas comerciales... ...o uno por ahí no está al tanto... ...de lo que se proyecta en el Gamont... ...o en los espacios Inca... ...y lo podés ver ahí... ...por una módica suma... ...y contribuís con los artistas... ...y tienen un canal de visibilización... ...me parece muy importante... ...no estoy diciendo... ...lo cual es en activo... ...simplemente por ahí valoro lo que... ...prosh y contra, ¿no? ...este... ...pero hay muchísimo para descubrir... ...sin ningún lugar a dudas... ...bien, entiendo... ...ya... ...provecho... ...sí... ...un poquito... ¿cómo es la carrera del Gamont por hoy... ...para... ...profundizar... ...para tratar... ...de que se vayan apuntando... ...y se vayan apuntando... ...y se vayan apuntando... ...y se vayan a ir a su lugar... ...mira... ...yo estoy en un lugar... ...este... ...que por ahí... ...no sé si soy el más indicado... ...por ahí no sé si soy el más indicado... ...para contratar esa pregunta... ...desde mi punto de vista... ...que por ahí... ...más indicado... ...por qué sería... ...para contratar... ...de la carrera del Naturo... ...con la carrera del director... ...este... ...yo lo que veo... ...es... ...este... ...una camada... ...talentosísima... ...y lo disfruto... ...tanto como espectador... ...como escritor... ...a la hora de cubrir estrenos... ...este... ...y no me quiero meter... ...por ahí... ...en camisa de once varas... ...en lo que tiene que ver... ...con la... ...con la distribución... ...con... ...con los ingresos... ...con la financiación de los proyectos... ...este... ...entiendo que hay... ...que hay... ...concursos de... ...de... ...mecenazgo... ...de aquí a allá... ...para cine de ficción... ...para cine documental... ...entiendo que hay propuestas... ...entiendo que hay formas de llegar... ...entiendo que nunca... ...no se puede convencer a... ...a todo el mundo, ¿no?... ...este... ...pero me parece que... ...amén... ...de la gestión del Inca... ...o aparte de la gestión del Inca... ...me parece que nuestro cine... ...vió un... ...un momento... ...muy brillante... ...porque... ...en realidad... ...Argentina es un gran laboratorio... ...de artistas... ...este... ...es una gran industria... ...a nivel mundial... ...que tenemos que saber... ...por supuesto cuidar... ...y... ...y redistribuir... ...o distribuir equitativamente... ...las... ...este... ...el... ...el material... ...el capital con el que contamos... ...pero me parece que... ...es un... ...es un cine que... ...a nivel mundial... ...es vidriera... ...en numerosos festivales... ...este... ...y lo pasamos con una... ...lo... ...vivimos con una película... ...con Argentina en 1985... ...hace poquito... ...pero también con un montón... ...de material independiente... ...que les aseguro que... ...da vueltas por el mundo... ...y... ...es... ...mérito y absoluto... ...motivo de... ...de... ...de... ...honra... ...para nosotros, ¿no?... ...contar con semejante industria... ¿Te gustó en 1985? Me encantó... ...me encantó... ...me encantó... ...me pareció... ...me pareció una obra... ...maestra... ...de Santiago Mitre... ...que me parece cada vez... ...un... ...un director con... ...con mayor... ...proyección... ...internacional... ...este... ...y... ...y... ...todo lo que vi de Mitre... ...me gustó... ...y esta película... ...me pareció superlativa... ...porque otra vez... ...como te hacía el... ...el... ...paralelismo con... ...con... ...la historia oficial... ...me parece que es una película que... ...es muy necesaria... ...para entender nuestra identidad, ¿no?... ...para conocernos como nación... ...un momento de nuestra historia... ...clave... ...y... ...quizás... ...hasta este momento... ...no había encontrado... ...la... ...la... ...el... ...el justo reconocimiento... ...y la justa difusión... ...y me parece que... ...eh... ...Argentina en 1985... ...puso sobre la mesa... ...un episodio que había quedado... ...un poquito... ...este... ...relegado... ...eh... ...me parece, quiero decir... ...que era necesario que el cine argentino se pronunciara... ...y hicieron una película maravillosa... ...maravillosa... ...este... ...valiente... ...testimonial... ...commovedora... ...eh... ...excelentemente... ...actuada... ...escrita... ...dirigida... ...eh... ...ya recomendamos... ...entonces... ...y quiero recordar... ...en la memoria de Claudio Dapasano... ...un gran actor... ...un gran actor... ...que participó en el reparto de... ...de... ...Argentina en 1985... ...a quien tuve la... ...la suerte de... ...de ver... ...sobre las tablas... ...sobre los escenarios de los teatros... ...de nuestro país... ...su enorme talento... ...y se nos fue hace poquito... ...así es... ...sí, sí, sí... ...digo... ...quizás no tanta fama... ...el enorme talento... ...por supuesto... ...eso es lo... ...eso es lo que vale... ...este y bueno... ...junto con Claudio... ...que integraba el elenco... ...bueno... ...el grandísimo... ...Norman Bisch... ...no... ...Peter Lanzani... ...acompañando al... ...al enorme Ricardo Darín... ...que es... ...la cara visible... ...no... ...de este proyecto... ...y informando... ...el jueces trasero... ...bueno... ...vamos a seguir... ...hay mucho más... ...pero... ...recordamos... ...porque mucha gente pregunta... ...cómo... ...cómo se puede encontrar... ...cómo... ...comunitarse... ...a ver... ...para ser informado... ...en www.linfonet.com.ar... ...por Facebook... ...diario... ...linfonet... ...seguimos por TV... ...un canal de noticias... ...de YouTube... ...eh... ...y lo que si no... ...bueno... ...bajar la app... ...a TV... ...celular... ...y escuchar radio... ...fama online... ...así que... ...bueno... ...un invitado de lujo... ...un invitado de super lujo... ...es más... ...no vamos a quedar... ...no podemos... ...seguir... ...para hablar... ...con 30 libros... ...con 30 libros... ...el día... ...pero bueno... ...vamos a un... ...música... ...música que... ...pues a la carta... ...el propio invitado... ...el propio... ...el mismo... ...el mismo... ...el mismo... ...el mismo... ...el mismo... ...el mismo... ...en la continuidad... ...del programa... ...acá por Radio... ...Fama Online... ...a las chapas... ...tenemos un invitado de lujo... ...Maxi Curcio... ...que... ...en este bloque... ...habíamos quedado... ...que vamos a hablar de... ...de música... ...las tuyas... ...así es... ...con... ...con mucho conocimiento... ...sobre el tema... ...con libro escrito... ...con... ...este... ...nos ibas a explicar... ...por qué elegiste... ...esos temas... ...también... ...también... ...hoy hubo... ...hoy hubo playlist... ...pero antes... ...te agradezco... ...por el adjetivo... ...con el que acompañaste... ...a la palabra invitado... ...pero este invitado... ...no existiría... ...sin una persona... ...muy especial... ...que quiero mencionar... ...que nos une... ...una amiga en común... ...una amiga en común... ...que es... ...una artista... ...talentosísima... ...la vamos a tener... ...me prometió... ...que va a venir también... ...y tiene que cumplir... ...tiene que cumplir... ...las promesas se cumplen... ...tienen que cumplir... ...Viviana Kerr... ...un beso grande... ...sí, sí, sí... ...otro Viviana... ...eh... ...y te esperamos... ...para... ...eh... ...otra... ...eh... ...otro programa... ...sí, sí, sí... ...la tengo bajando... ...no me acuerdo... ...qué fecha... ...que no se te escape... ...no, por favor... ...esa tiene que... ...esa... ...esa... ...que no se olvide... ...bueno, para ella... ...para todos... ...recuerden que el... ...WhatsApp para comunicarse... ...es... ...221-351-6954... ...y si no puede vernos... ...eh... ...por Facebook... ...en Radio Fama... ...eh... ...el Facebook de la... ...de la radio... ...puede dejar su mensaje también... ...puede dejar una consulta... ...algunas... ...preguntas para Maxi... ...lo que quieran... ...bueno... ...pero vamos a cumplir... ...por lo que tenemos... ...vamos a cumplir... ...sí... ...nos debe... ...una respuesta... ...¿por qué elegiste esos temas? ...ah... ...estos temas que... ...que estamos pasando... ...bueno... ...eh... ...a ver... ...mi vida no sería lo que es... ...yo escribo un libro que se llamó... ...el rock de mi vida... ...no... ...este... ...dos libros... ...una saga... ...mi vida no sería lo que es... ...sin el rock nacional... ...eh... ...el rock nacional... ...pegó muy fuerte en mí... ...desde... ...desde muy pequeño... ...eh... ...fue... ...un camino... ...iluminado... ...revelador... ...mágico... ...salvaje... ...caótico... ...eh... ...eh... ...el rock and roll... ...es una forma... ...también como la escritura... ...de entender... ...el paso por la vida, ¿no? ...eh... ...eh... ...escuchar... ...los discos... ...de Fito... ...de Luis... ...de Charlie... ...de Andrés... ...eh... ...eh... ...hoy elegí esta playlist... ...que están ellos cuatro... ...junto con Gustavo... ...junto... ...no tengo que decir el apellido, ¿no? ...sabemos de quiénes estamos hablando... ...eh... ...junto con el gran Lito... ...eh... ...junto con Pedro Aznar... ...y Lisandro Aristimuño... ...son los... ...los ocho temas que elegí... ...los ocho artistas... ...un tema de... ...por cada uno de ellos... ...pero obviamente... ...podrían haber sido muchos más... ...que me han influenciado... ...y que... ...soy un gran coleccionista yo, chicos... ...un gran coleccionista de discos... ...un gran asistente... ...de recitales... ...eh... ...me parece que la... ...el... ...el ritual atávico y atemporal... ...de ver... ...a un músico... ...sobre el escenario... ...¿no? ...eh... ...dando... ...dando ese arte... ...e interpretando esas canciones... ...que muchas de ellas... ...se conforman en... ...en la banda sonora... ...de nuestras vidas, ¿no? ...este... ...y nos identifican... ...y dicen tanto al respecto... ...y nos abran la cabeza... ...en un montón de direcciones... ...para entender... ...eh... ...desde el alma... ...desde el corazón... ...también... ...para entender... ...en qué suelo estamos... ...parados y pisando, ¿no? ...porque ha habido artistas... ...que... ...como grandes artistas que son... ...han sabido bien decodificar... ...a través de la poesía... ...de las canciones... ...el espíritu y el signo de un tiempo... ...entonces en eso... ...para mí el rock and roll... ...tiene... ...eh... ...estos artistas... ...y muchos otros más... ...tienen una gran importancia... ...yo soy... ...soy... ...hijo de mi tiempo cultural... ...y de alguna manera... ...estas influencias... ...eh... ...tan marcadas... ...bueno... ...perviven en mí... ...desde entonces hasta hoy, ¿no? ...eh... ...y me acompañan... ...y siguen siendo ese gran... ...ese gran faro, ¿no? ...ese gran faro... ...este... ...y... ...y... ...y bueno... ...también me han iluminado... ...y me han inspirado... ...a la hora de... ...de escribir, ¿no? ...este... ...pero... ...muchos... ...o sea... ...sería injusto con los que no estoy nombrando... ...en este momento tenemos en Argentina... ...al enorme Joaquín Sabina... ...que... ...que... ...que me ha marcado mucho también... ...desde la música... ...desde la poesía... ...desde la literatura... ...este... ...y creo que tenemos un emblema del... ...del... ...del... ...de la poesía y de la música... ...en habla hispana... ...este... ...que tenemos que... ...que saber... ...homenajear, ¿no? ...y honrar... ...eh... ...así que bueno... ...eso es lo que podría... ...contestarte del... ...del efecto que tuvo... ...y tiene... ...y la importancia que tiene la música en mí... ...bien... ...a grandes rasgos, ¿no? ...porque... ...es muy... ...es muy... ...es muy... ...es muy... ...es muy lejano donde... ...donde estos artistas... ...eh... ...han llegado... ...y... ...y los quiero... ...con todo mi corazón... ...y... ...y con... ...con... ...todo respeto... ...y con admiración... ...y con profesionalismo... ...acerca de muchos de ellos que te he nombrado... ...he tenido la fortuna de escribir y publicar un libro... ...sí... ...lo cual es una responsabilidad muy grande, ¿no? ...este... ...como comunicador... ...y... 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 ...de estas estéticas que digo que tiene... ...eh... ...cada discografía, ¿no? ...que es una caja... ...es un tesoro a descubrir, ¿no? ...y todavía... ...lo sigo haciendo... ...sigo descubriendo... ...canciones... ...discos maravillosos... ...que por ahí... ...a veces el tiempo no trata tan bien... ...y... ...y... ...y me maravillo, ¿no? ...con... ...Marxi... ...¿y en cuánto tiempo... ...por ejemplo, para... ...vos decís... ...escritos tantos libros... ...yo digo... ...y... ...porque... ...¿cómo es escribir un libro? ...a ver... ...o sea... ...¿cuánto tiempo te lleva? ...eh... ...eh... ...depende... ...vos... ...partís a partir de... ...de apuntes, de cosas... ...de... ...de... ...de vivencias... ...de... ...¿cómo es? ...¿cómo es? ...¿cómo es? ...¿cada aventura literaria es distinta? ...¿no... ...no hay un manual al respecto? ...¿es como si le preguntaras a un músico... ...que viene primero... ...¿sí... ...la letra o la melodía? ...¿las editoriales? ...trabajé con tres grupos editoriales... ...de acá de La Plata... ...con Vuelta a Casa... ...que te los mencioné... ...en... ...en el primer bloque... ...trabajé con Servicop... ...y trabajé con Grafica 1250... ...y son tres grupos... ...humanos... ...muy... ...muy distintos... ...y con una singularidad muy particular... ...cada uno de ellos... ...este... ...y bueno... ...con cada especificidad... ...he podido... ...llevar adelante mis proyectos... ...y les agradezco muchísimo... ...porque no sería el escritor que soy... ...sin ellos... ...pero concretamente... ...respondiendo a tu pregunta... ...Diana... ...y cada proceso... ...es muy particular... ...en el caso del libro... ...que tenés allí sobre la mesa... ...que... ...el cine fragmentado... ...nació de una antología... ...y la antología... ...en la antología yo me proponía... ...recopilar diez años... ...perdón... ...quince años... ...de escritura como crítico... ...del 2004... ...al 2018... ...quince años de escritura como crítico... ...esa antología salió en el 2019... ...entonces ahí era trabajar... ...sobre material que ya estaba escrito... ...adaptarlo al formato del libro... ...porque estaba escrito... ...publicado en web... ...adaptarlo al formato del libro... ...y por supuesto... ...la relectura... ...y la mejora del material... ...que tenía el más antiguo... ...quince años de data... ...y por ahí ya no estás tan conforme... ...ni te representa tanto... ...lo que escribiste quince años atrás... ...o quince días atrás... ...puedes pasar... ...este... ...después... ...vino la saga que te mencioné también... ...Roc de mi vida... ...que era también material ya escrito... ...por eso... ...la serie Rockeros también... ...incorporó nuevo material... ...que fue mi abordaje biográfico... ...sobre nueve grandes artistas... ...cada... ...digamos... ...cada trabajo tiene... ...tiene su impronta... ...eh... ...ahora vamos a comentar... ...seguramente con Guillermo... ...por algo que comentamos fuera del aire... ...sobre un libro que empezó... ...desde cero... ...este... ...y bueno... ...eso también tuvo su... ...porque Maxi también... ...para... ...bueno... ...además de todas estas cosas... ...le interesa a él... ...el deporte... ...el deporte... ...pero te quiero aclarar que no son... ...no son procesos fáciles... ...ni son procesos cortos... ...viste... ...como que aquel que graba un disco... ...filma una película... ...por ahí estás... ...un año craneando... ...otro año escribiendo... ...otro año grabando... ...viste... ...otro año editando... ...viste... ...viste... ...estos procesos creativos llevan tiempo... ...en mi caso los procesos literarios... ...y tranquilamente... ...un año o dos... ...también tengo mi libro maldito... ...un libro que se llama Sentidos Revelados... ...que no salía más... ...este... ...después tengo también un libro de prosa poética... ...que escribí... ...que se llama... ...esto lo estoy escribiendo mañana... ...que lo escribí como un ejercicio creativo... ...en la pandemia... ...escribí una prosa poética por día... ...hasta que se hizo... ...y digo bueno... ...acá tengo un libro... ...y después tardó... ...otro año más en salir... ...viste... ...son procesos largos... ...de uno a dos años... ...respondiendo tu... ...tu pregunta... ...este... ...pero bueno... ...ahí va... ...bueno... ...igual... ...bastante bien... ...porque... ...a mí me llevaría diez años... ...de cruda... ...no... ...y he escrito... ...he escrito libros en simultáneo... ...he estado escribiendo dos libros en simultáneo... ...o corrigiendo... ...lo que fue la antología... ...o por ahí la serie Rockeros... ...que es la más voluminosa... ...este... ...corrigiendo... ...miles y miles de páginas... ...a medida que ya estaba escribiendo... ...mi próximo libro... ...que iba a salir... ...al otro año... ...las locuras... ...no sé... ...una locura privilegiada... ...comentanos un poquito... ...del libro de... ...del deporte... ...mitos... ...claro... ...el libro de deportes... ...que le llamó la atención a Guillermo... ...¿querés contar? ...sí... ...más o menos... ...lo interesante de esto es... ...que es un libro sí... ...de deporte... ...porque en definitiva... ...habla de deporte... ...pero... ...en el fondo... ...si uno se pone a analizarlo mejor... ...más que deporte... ...habla también de una cuestión... ...social y étnica... ...que se vive en Estados Unidos... ...y que no es solo en Estados Unidos... ...yo creo que es... ...a nivel global también... ...esa situación... ...particularmente... ...ya esté... ...particularmente visible en Estados Unidos... ...pero digo... ...pásenme a los lados... ...sí... ...hago ese recorte... ...yo creo que... ...en otra vida que tenga... ...este... ...seré deportista... ...no sé... ...a mí... ...los deportes también... ...este... ...me fascinan... ...y el periodismo deportivo... ...que es algo... ...que... ...he... ...alimentado... ...o transitado... ...en mi pasión... ...de moda... ...paralela a lo que es... ...la escritura del periodismo cultural... ...que es lo que más me ocupa... ...había quedado un poquitito rezagada... ...y me debía escribir... ...ese libro... ...me debía... ...a mí mismo ese libro... ...y fue un gran desafío... ...porque vos sabés que... ...empecé a... ...¿cómo surge el libro? ...el libro surge a través de una columna... ...que se me ocurre hacer para mi revista... ...para Siete Artes... ...la revista que les comentaba en el primer bloque... ...y... ...la columna... ...la sección fue ganando... ...tal volumen... ...que acá tengo la semillita... ...la columna vertebral de un libro... ...entonces... ...empecé con... ...¿cómo hacemos viste? ...quienes escribimos... ...empecé con 10, 15, 20, 30 ensayos... ...y en un momento... ...digo bueno... ...me tengo que plantar en un número... ...y sabía que... ...iba... ...a abordar... ...las dos disciplinas... ...de las cuales me siento apto para... ...para escribir y opinar... ...que son el... ...el baloncesto y el... ...y el boxeo... ...y... ...yo también de muy... ...de muy pequeño... ...me maravillé con... ...con... ...con esas dos disciplinas... ...este... ...y... ...y las he practicado incluso... ...y soy un gran... ...un gran televidente... ...de... ...de básquet y de boxeo... ...este... ...y... ...bueno... ...el... ...digamos... ...el... ...el punto de enfoque... ...lo encontré justamente... ...en que estaba escribiendo acerca... ...de deportistas afroamericanos... ...y el recorte necesariamente fue... ...calculo que también... ...por el tiempo en que fue escrito el libro... ...influido por el movimiento del Black Lives Matter... ...fue... ...eh... ...la... 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 ...el... ...el... ...el odio racial en Estados Unidos... ...y cómo eso impactó... ...eh... ...en hazañas deportistas... ...individu... ...deportivas individuales y colectivas... ...de deportistas que tuvieron el... ...de nacer en un tiempo... ...eh... ...muy bravo... ...no... ...este... ...de nacer... ...digo... ...de nacer como seres humanos... ...y de... ...y de nacer deportivamente... ...en los 60... ...en los 70... ...no... ...lo que fue la preeminente figura... ...de Mohamed Ali... ...cuando se niega a combatir en Vietnam... ...y su... ...reconversión religiosa... ...y bueno... ...eran tiempos... ...este... ...muy duros... ...no... ...el... ...cicos negros... ...este... ...y toda la revuelta que ocurrió... ...y... ...y las atrocidades que todavía... ...siguen ocurriendo por el abuso de las fuerzas policiales... ...y cómo eso impacta... ...en la noción que tenemos de... ...de... ...de ícono... ...por eso ahí... ...el nombre del título hombre... ...es mitos y leyendas... ...no... ...detrás del mito y de la leyenda... ...el hombre... ...no... ...este... ...y a través de esas hazañas deportivas... ...bueno... ...cuánto hay en esas historias de... ...de resiliencia... ...de superación... ...de... ...de lucha por llegar... ...en un esquema... ...predominantemente... ...blanco... ...¿no?... ...y en muchos casos... ...racista... ...entonces... ...me parece que tiene mucho más valor... ...poner... ...eh... ...en cotejo... ...esos episodios que yo elijo... ...cuarenta y seis en total... ...son veintitrés y veintitrés... ...veintitrés historias de básquet... ...veintitrés historias de boxeo... ...desde comienzos del siglo XX... ...hasta hoy... ...¿no?... ...cuestiones muy puntuales... ...en donde abordo... ...sucesos deportivos... ...y los relato... ...a manera de... ...de cuento... ...¿no?... ...como recreando una velada de boxeo... ...o una noche de baloncesto... ...¿y qué ocurrió... ...¿no?... ...allí... ...vertebrados justamente... ...por este factor... ...social... ...y allí abordo... ...figuras de la talla... ...eh... ...en el... ...en el ámbito... ...boxístico... ...como te dije... ...de Mohamed Ali... ...Sugar Ray Robinson... ...Jack Johnson... ...Joe Lewis... ...hasta nuestras épocas... ...figuras como Mike Tyson... ...como Floyd Mayweather... ...y en el ámbito del baloncesto... ...bueno... ...figuras imperantes... ...como Michael Jordan... ...como Kobe Bryant... ...como Julius Irving... ...como Magic Johnson... ...en el presente... ...como LeBron James... ...¿sí?... ...este... ...Bill Russell... ...que hace poquito... ...se nos fue... ...¿no?... ...y fue un gran... ...un gran emblema... ...de lo que es la... ...la lucha por la igualdad... ...y por los derechos... ...de la comunidad afroamericana... ...¿no?... ...cuántos deportistas... ...han utilizado el deporte... ...como plataforma... ...y como pasaporte... ...y eso me parece... ...lo más valioso... ...¿no?... 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 ...como para... ...digamos... ...justificar... ...este... ...la lucha... ...¿no?... ...¿no?... ...los... ...los héroes... ...de una... ...de una... ...de una porción... ...anónima de la sociedad... ...¿no?... 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 ...a destacarse el deporte... ...porque después... ...casi no tenía acceso a otra cosa... ...¿estaba resignada?... ...a destacarse solamente... ...a través del deporte... ...sino... ...a través de otras cuestiones... ...no es que no tuviera talento... ...simplemente no se le permitía... ...digo... ...y está muy bueno... ...esto de rescatar... ...esta situación... ...las... 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 ...las fronteras... ...este... ...insulsas... ...¿no?... ...las... ...las... ...las barreras... ...es inconcebible... ...este... ...que a veces... ...ponen las... ...las... ...las modas... ...los... ...los parámetros... ...las dominancias sociales... ...fíjate como... ...cuando... ...caen también... ...las... ...las barreras del racismo... ...en el cine... ...en la industria audiovisual... ...yo me acuerdo... ...en el año 2002... ...todo nos sorprendía... ...en la ceremonia de entrega... ...de los premios Oscar... ...cuando Denzel Washington... ...y Halle Berry... ...ganan... ...cada uno... ...que también... ...hay una cuestión... ...política detrás... ...¿no?... ...de que la industria... ...hace cierta apertura... ...cuestiones que antes... ...estaban sesgadas... ...ganan simultáneamente... ...la estatuilla... ...mejor actor y mejor actriz... ...¿no?... ...como eso se convierte... ...en un quiebre absoluto... ...para la industria cinematográfica... ...y empiezan a tener... ...en el panorama cinematográfico... ...en la industria... ...eh... ...hegemónica... ...hegemónicamente blanca... ...una serie de artistas... ...directores... ...actores, actrices... ...quionistas talentosísimos... ...entonces vos decís... ...pero cómo... ...este... ...obviamente estaba... ...estaba la... ...la torta mal dividida... ...¿no?... ...este... ...y al día de hoy... ...hay todavía muchas... ...muchas batallas... ...por seguir ganando mucho terreno... ...por seguir conquistando... ...¿eh?... ...seguro... ...y... ...me pregunto... ...muchas personas... ...también... ...nos están escuchando... ...se deben preguntar... ...¿dónde podemos... ...consigir este libro... ...o es de... ...cómo lo... ...lo... ...lo... ...lo podemos buscar... ...bueno... ...este libro... ...que edité... ...gracias al gentil trabajo... ...de la gente de Servicop... ...este... ...a quienes les agradezco... ...y que tuve también... ...gracias a este libro... ...y al libro de prosa poética... ...que les comenté... ...tuve el... ...honor... ...absoluto... ...de cumplir... ...un sueño... ...que nunca hubiera imaginado... ...que es estar en la Feria Internacional del Libro... ...en Buenos Aires... ...y aquí en La Plata también... ...el año pasado... ...y voy a estar... ...otra vez este año... ...presentándolos nuevamente... ...este... ...este libro fue editado... ...en mayo del año... ...2022... ...lo pueden conseguir... ...en Servicop... ...o en algunas librerías... ...de aquí de la ciudad de La Plata... ...se puede conseguir fácilmente... ...bien... ...recordemos el título... ...hombres... ...mitos y leyendas... ...y leyendas... ...íconos... ...íconos... ...afroamericanos del deporte... ...bien... ...bien para recordar y para leer... ...porque está muy... ...muy bueno... ...gracias... ...una pausa... ...y después la última parte... ...que... ...también... ...hay un tema prometido... ...para ver cómo se trabaja... ...un tema prometido... ...que empezó a... ...deslindarlo al principio... ...pero tuvimos que... ...derivar... ...bueno... ...pero ahora... ...derivamos online... ...en La Chapa... ...bien... ...dijimos que se iba a pasar volando el tiempo... ...que íbamos a entrar otro programa... ...en eso no nos equivocamos... ...para nada... ...vamos a entrar otro programa más... ...para hablar con nuestro invitado... ...no paramos de hablar... ...no paramos de hablar... ...tiene tantas variedades... ...tantas cosas... ...hizo tantas cosas... ...que... ...un programa no alcanza... ...pero bueno... ...vamos a dejar planteada la invitación... ...para otro momento... ...ahora... ...yo estoy... ...estoy muy cómodo... ...y volvería con todo gusto... ...me encantó... ...la verdad... ...estos prometemos para... ...un gusto de lo próximo... ...me encantó participar... ...vamos... ...dale... ...vamos con una segunda parte... ...bueno... ...¿cómo es... ...vivir... ...de la autogestión... ...en la Argentina de hoy? ...una quimera absoluta... ...una aventura... ...este... ...con final abierto... ...difícil... ...Liana... ...difícil... ...difícil... ...muy difícil... ...muy arduo... ...la verdad que para llevar adelante... ...proyectos autogestivos... ...la experiencia me ha enseñado que... ...que se necesita mucha constancia... ...no bajar los brazos... ...este... ...saber que vas a sortear... ...muchísimas adversidades... ...escribir... ...es un camino maravilloso... ...el que tiene que transitar... ...un escritor... ...independiente... ...y esto por ahí lo digo... ...y le sirve como... ...como... ...como consejo... ...o como posibilidad... ...a... ...a muchos escritores... ...que... ...que están haciendo... ...sus primeros pasos... ...no... ...que quieren editar por primera vez... ...eh... ...es una parte... ...muy... ...eh... ...en donde... ...en donde se ponen en juego... ...este... ...muchos sentimientos... ...muy vertiginosos... ...quería decir... ...no me sé la palabra... ...el hecho de escribir... ...al momento de escribir... ...de... ...de editar... ...para publicar un material... ...pero después que ese material... ...sale... ...que el libro nace... ...que da salud... ...tu criatura artística... ...después hay que seguirlo... ...y es también... ...dramo... ...y forma parte... ...de la labor autogestiva... ...yo sigo la distribución... ...de todos mis libros... ...¿no?... ...y eso también es una aventura... ...para llegar a las librerías... ...con el caso... ...ahí te hablo como escritor autogestionado... ...como... ...desde mi costado... ...de periodista... ...de comunicador... ...teniendo un medio... ...autogestionado... ...también implica... ...implica... ...atravesar momentos de... ...de zozobra... ...que no sabes... ...si... ...si... ...si vas a poder... ...mirá... ...voy a aprovechar este momento de aire que tengo... ...para contar algo que no conté... ...este... ...o mejor dicho... ...que no tuve tiempo de... ...de agradecer... ...eh... ...nosotros... ...en la revista Siete Artes... ...en la plataforma... ...que tenemos revista... ...tenemos canal de YouTube... ...tenemos tienda online de libros... ...también en Instagram... ...donde muchos de los escritores... ...este... ...que escribimos en la revista... ...podemos ofrecer nuestro... ...nuestro material... ...y vos sabés que pasamos un momento... ...bastante complicado... ...eh... ...a comienzos de este año... ...porque... ...con el tema del impuesto país... ...se nos fue el diablo la... ...la... ...el importe... ...del registro... ...del dominio web... ...que tenemos que... ...que renovar este... ...año a año, ¿no? ...la triple W... ...para poder seguir estando... ...y bueno... ...la verdad que... ...tenemos gente... ...en el colectivo artístico... ...súper solidaria... ...de periodistas... ...escritores... ...eh... ...agentes de prensa... ...que colaboraron... ...y... ...y de forma colectiva... ...mediante donaciones... ...eh... ...a mí... ...me... ...me conmovió... ...pero completamente... ...la... ...la solidaridad... ...que... ...que nace, ¿no? ...este... ...a veces uno se queja, ¿no? ...porque... ...el mundo atraviesa un momento tan difícil, ¿no? ...este... ...y... ...el ser humano este... ...y el ser humano lo otro, ¿no? ...a veces mostramos nuestra peor cara... ...pero creo que... ...en otras veces... ...este... ...este... ...la otra cara de la moneda, ¿no? ...el espíritu solidario que aflora... ...y... ...y gracias a muchos de estos colaboradores que... ...que nos ayudaron... ...bueno... ...este... ...seguimos todavía... ...este... ...dando pelea... ...y... ...y... ...al aire, ¿no? ...online... ...que... ...es un... ...es un momento complicado, digamos... ...este país... ...culturalmente... ...culturalmente... ...argentina... ...yo desde que tengo memoria, ¿no? ...porque parece que siempre digo lo mismo... ...hace 20 años que me repito... ...pero es así... ...siempre... ...y mientras... ...sigan la cultura... ...y la educación en nuestra sociedad... ...siendo de los dos eslabones... ...o uno de los eslabones más frágiles... ...y cumpliendo un rol tan prescindible... ...vamos a seguir... ...haciendo agua en muchos aspectos... ...y seguir pasando estas penurias... ...la mía... ...la de un relato... ...de un periodista chiquitito... ...de la ciudad de La Plata... ...con un medio súper chiquitito... ...este... ...pero hay tantos y tantos y tantos casos... ...este... ...así que me parece que... ...nada... ...tenemos que darle más... ...más entidad... ...más valor... ...y más recursos... ...a la cultura... ...eso es el mensaje que quiero dejar... ...¿y qué le dirías... ...aprovecho de esta última frase... ...¿qué le dirías a un estudiante de cine... ...o alguien que quiere... ...seguir una carrera... ...en medios audiovisuales... ...siempre que sigan... ...el corazón... ...y la pasión... ...siempre... ...que traten de... ...dar la mejor versión de sí mismos... ...y de escribir la propia historia... ...que les gustaría contar... ...y ver... ...de sus vidas... ...en lo humano... ...y en lo artístico... ...este... ...que siempre van de la mano... ...eso... ...que... ...en mi caso... ...la profesión... ...me lleva por... ...por caminos... ...que a veces no son los más gratos... ...y no puedo hacer... ...de mi pasión un medio de vida... ...pero intento ser un poquitito... ...siempre... ...cada día mejor... ...un poquitito... ...mejor hoy... ...de lo que fui ayer... ...y pensar que me voy a mejorar mañana... ...y ese espíritu de superación... ...me sigue impulsando día a día... ...a queriendo... ...a querer seguir comunicando... ...este... ...lo que... ...lo que me nace de adentro... ...este... ...creo que eso es imperioso... ...y esa honestidad... ...y ese condecir... ...el sentir... ...y el decir con el hacer... ...este... ...para todos los órdenes de la vida... ...este... ...así que... ...bueno... ...ojalá que la... ...la semillita que uno puede dejar... ...¿no?... ...pueda alimentar... ...o... ...así como te decía... ...de quienes... ...las influencias que alumbraron mi camino... ...¿no?... ...si yo pudiera... ...eh... ...hoy... ...dejar un mensaje positivo... ...para aquellos que están... ...intentando dar ese paso... ...¿no?... ...muy claro... ...tú... ...con muchas preguntas que quedaron... ...porque... ...el material es tan grande... ...la posibilidad de hablar con vos... ...es tan grande que... ...quedan respuestas pendientes entonces... ...claro... ...quedan muchas preguntas... ...tenemos cinco programas más... ...por eso el compromiso... ...para que vendas en otro... ...pero lo vamos a repetir... ...es una promesa al aire... ...la verdad que sí... ...fue un placer... ...gracias... ...el placer es mío... ...lo que hemos aprendido... ...aprendimos mucho... ...no... ...pero es mucho... ...por favor... ...un gran aprendizaje para mí... ...estar aquí en vivo... ...con la magia... ...de que te he comentado... ...que no había hecho nunca... ...desde un estudio en vivo... ...una entrevista... ...y bueno... ...siempre hay una primera vez... ...así que... ...contentísimo... ...que haya sido con ustedes... ...gracias por la amabilidad... ...con la que me han tratado... ...y con el cariño y el interés... ...que han tratado... ...mi humilde trayectoria... ...muchas gracias... ...y los invitamos también... ...a que vean... ...el portal... ...7artes... ...www... ...revistasieteartes.com... ...las notas muy interesantes... ...críticas... ...muchas gracias... ...de Maximiliano Curzi... ...muchas gracias... ...muchas gracias... ...sí... 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 ...bueno, como decían... ... nuestro tiempo ha llegado al final... ...ya son las veinte horas... ...este... ...el viernes... ...veinticuatro de marzo... ...así que nos queda... ...despedirnos a la gente... ...Diana Tinar... ...y quien habla... ...quizamos... ...hice... ...las chapas... ...por Radio Fama Online... ...lo aguardamos... ...el próximo viernes... ...a partir de...